Música Amanecer sin ti me parece mentira La tristeza invade mi alma Lo admito es culpa mía Perdóname te pido Por Dios vuelve conmigo Tan solo fue una noche de copas Cuando besé su boca Y estando entre sus brazos dudaba Creyendo estar contigo Perdóname mi vida Perdóname mi amor Ya lo hecho está hecho Perdóname mi error Perdóname mi vida Perdóname mi amor Ya lo hecho está hecho Perdóname mi error Amanecer sin ti me parece mentira La tristeza invade mi alma Lo admito es culpa mía Perdóname te pido Por Dios vuelve conmigo Tan solo fue una noche de copas Cuando besé su boca Cuando besé su boca Y estando entre sus brazos dudaba Creyendo estar contigo Perdóname mi vida Perdóname mi amor Ya lo hecho está hecho Perdóname mi error Perdóname mi vida Perdóname mi amor Ya lo hecho está hecho Perdóname mi error Perdóname mi error